Bueno, vengo a levantar la denuncia penal en contra de dos personas que me asaltaron, me robaron hace unos días en la lateral del periférico, y bueno, presentar todas las evidencias, todo lo que está, y bueno, no va a haber mucho que presentar porque ya los investigaron y son, vean Reporteros sin Fronteras, se llama, Reporteros sin Censura, vean la publicación de ellos, y además mi abogado, el abogado Francisco Díaz de Pachuca, pues hizo las investigaciones y todo, pero no pusieron algunas cosas que también son, son drogadictos, son el tipo vende drogas, son raterillos, son malandros, son gente, sí, a mí montachoques, que es lo principal, a mí me hablaron luego gente y empezó a decirnos en el WhatsApp, que ya ven que es público mi WhatsApp, porque todo el mundo me llama ahí, porque lo publica el cuate este trejo, y este, y el problema es que, bueno, les salieron, les brincaron antecedentes penales, les brincaron una cantidad de cosas, parece que son, son miembros de la banda de los Rodolfos, y bueno, pues una serie de cosas tremendas, entonces no va a haber mucho que, que hacer, ¿no? ¿La fiscalía fue la que le levantó? Sí, la, no, la fiscalía, exactamente la fiscalía, que es muy eficaz la de aquí de Tlalpan, y la señora fiscal, este, pues obviamente levantaron, abrieron una carpeta de investigación, este, e hicieron una, una invitación a, a las dos partes, pues a que se presentaran, porque al principio, eh, se veía como, pues un incidente de tránsito, pero pues ya después no resultó tan incidente de tránsito, ¿no? ¿Tienes manera de comprobar esto? Ah, ya, 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 bueno, la fiscalía ya la está, sí, y este, yo tengo todo, todo para comprobar, pues ya a ti te lo mostré en mi casa, pues tengo todo, ah, la ropa, tengo todo para comprobar, este, todo esto, y les voy a decir cuáles son los delitos que se les pueden configurar, el primero es, eh, homicidio en grado de tentativa, porque me aventó la camioneta, me quiso atropellar, me quiso arrollar, el segundo, este, lesiones, injurias y amenazas, ¿no? Pues traigo la rodilla cortada, de golpes y todo este rollo, el tercero, este, robo con violencia, o robo, sí, robo con violencia, el cuarto, este, no se vayan a reír, pegarle a un anciano, yo tengo 63 años y soy un adulto mayor, ¿no? Y el quinto, que es muy, pero muy grave, es que están usando a una niña, a una menor de edad, la están usando para hacer estos delitos. ¿Se acuerdan que en los videos, yo ni cuenta, me había dado la verdad, pero este tipo de montanchoques lo que hacen es que ahora la modalidad es que va una mujer, unos niños, y entonces te la quieren hacer, y por eso dicen ellos, págame, ¿cuál golpe, no? Si yo nunca le pegué, este, él me pongo a mí. Pero, este, de repente, ayer Maguicha me dijo, este, oye, la niña que te picó la cola. Le digo, ¿cómo que me picó la cola? ¿Cuál niña? Yo ni, la verdad, ni había visto a una niña ni nada. Me dice, sí, la que te pica, porque hicieron una cumbia que me pica la cola en la cumbia. Y entonces, este, pues ya de repente veo el video y sí, pues ya lo veo bien, lo veo claro, y este, y todo el rollo. Y entonces me explica, no, pues llevan niños para que en lo que tú te estás peleando con la mamá y esto y lo otro, por eso aventó a la mujer por delante, se meten al coche y todo. La niña lo que estaba tratando de hacer seguramente era quitarme la cartera, porque se ve que está hurgando ahí, hurgándome en la parte de atrás. Oye, y con respecto a que decían que en el bolsillo traías un arma. Bueno, eso lo voy a, ya lo expliqué 20 veces. Entonces, al tipo yo antes le quité, yo cuando yo me bajé después de la tercera aventada de lámina, me bajo y este, y llego, le tiro una patada al vidrio y luego le jalo la palanca, se abre la puerta y cuando abro la puerta, este, estaba el tipo con una pistola en la, en la mano, en la mano izquierda. Entonces yo agarro, pues veo la pistola, pues yo estoy acostumbrado a eso y en la, hay una defensa personal que es para desarmar, le aviento la mano, empiezo a forcejear con él, no lo podía sacar porque estaba agarrado del, agarrado del, este, del volante y traía, yo creo que el cinturón de su huevo, no lo podía sacar y entonces le meto tres puñetas, cuatro puñetazos o no sé cuántos, se afloca, le quito la pistola, la agarro yo del carro arriba, este, y ya bueno, me salgo y le aviento la puerta y este, y luego agarro la pistola así y en ese momento, este, la sentí muy rara, muy liviana y muy todo el rollo, muy así, muy, muy extraña, no, y entonces me la meto a la bolsa y luego me quedó así el gusanito y como que la agarré y era, pues, hueca, liviana y era de plástico, pues era una pistola de plástico, de esas de pellets, este, que bueno, muchos los usan para saltar también, no.